Al igual que los heterosexuales que les da a la media edad con la vida son esas, también puede pasar con los homosexuales que también sufren esa vida son y pueden volver a ser heterosexuales. Por favor, Eduardo, por favor. Papi, mami, les presento a Lucía. ¿Y ustedes para cuándo? Nosotros ya tomamos la decisión. ¿El hijo del doctor viene para acá a Castañeda a casarse con el novio ese que tiene? Eduardito nunca te dijo qué es lo que él quería decirnos en el almuerzo allá. O sea, eso de celebrar actos impuros aquí como que no está bien visto en estos lados. ¡Por el modernismo! Eduardito está enamorado y quiere hacer la boda aquí al igual que yo. Esta boda, Mariana, hay dos novios. Ay, Monche, lo que has hecho es imprudentear, imprudentear. Otra boda en Castañeda. Bueno, todavía no, pero ya pronto. Otra boda en Castañeda. Estreno exclusivo. Domingo 13 de junio. 9 p.m. Este 6 Pacífico.